Música Hoy estamos en Lomas de Zamora, en el camino de la Ribera Sur, realizando una plantación de especies nativas en la barranca y en la ribera, con la idea de recuperar nuestro paisaje ribereño, aportarle mejores usos sociales, aportarle biodiversidad, aportarle más vida y contribuir con el saneamiento de la cuenca Patanza-Pierre. Ayer empezamos una tarea, digamos, en lo que es plantación de árboles, plantas, con los compañeros de Fiorito 1 y 2, y hoy la finalizamos. La verdad que fue un laburo en conjunto con el municipio de Lomas y salió una jornada completamente bien.